¡Laral, laral, larita! Yo soy caperutita y voy con mi testita a ver a mi abuelita. ¡Laral, laral, larita! Yo soy caperutita. Me han dicho que en el bosque, cuidado con el lobo, que por allí se esconde y lo pregunta todo. ¿Qué llevas en la cesta? ¿A dónde vas tan linda? ¿Dónde será la fiesta? ¡Dime caperutita! ¡Laral, laral, larita! Yo soy caperutita y voy con mi testita a ver a mi abuelita. ¡Laral, laral, larita! Yo soy caperutita. El lobo se adelanta y asusta a mi abuelita. Se pone su pijama, su dulce bocimita. Me acerco hasta la cara.